Con mucho gusto, Alejandro. Espero que estén bien. Igualmente. Oye, pues veíamos esta medida. Ha causado mucho ruido por esta polémica. La economía, la salud de las personas también y los alimentos que nos llevamos a la boca todos los días. ¿Hubo consultas con el gobierno federal para intentar negociar esta prohibición? Mira, Alejandro, hubo un intento enorme por parte de la industria de los productores. Tenemos ya dos años trabajando sobre este tema. Y te quiero decir que cuando nos subieron a la página de Conamer, el primer decreto que se subió, se empezaron a hacer los comentarios de los productores, de la industria, dar nuestro punto de vista. Y de repente lo bajaron y el día 31 de diciembre, día finales del año, fue nuestro regalo para el 2021, donde subieron este nuevo decreto, donde se olvidaron de todos los comentarios, se olvidaron de los productores, se olvidaron de la evidencia científica. Eso es lo más delicado. No hay una evidencia científica que diga que el glifosato es un producto que cause cáncer al ser humano. No sé cómo lo escuchaste. Sí, escuchábamos esta parte que no hay evidencia científica para su prohibición, sobre todo en los efectos adversos. ¿Cuál es el panorama que tiene México respecto al uso del glifosato? ¿Qué entidades particularmente se concentra la mayor cantidad de consumo de esta herbicida? No, mira, se usa en todo el sector agrícola, productor de granos y oleaginosas, de productos perenes, de hortofrutícula, se usa en todos lados, o sea, es el producto que más se usa en el mundo y actualmente no existe un sustituto que tenga las mismas características como es un producto muy versátil, efectivo, seguro, de bajo costo, altamente soluble en agua, no es volátil y no es residual. Entonces, es un producto que se utiliza mucho, es una herramienta muy importante para los agricultores en este país. En México son 117 cultivos, para que te des una idea, o sea, todo mundo que se dedica a la agricultura en nuestro país sabe lo que es el glifosato. Entonces, nos pega muy duro, nos va a hacer mucho daño, nos va a hacer que los costos de producción nos aumenten. Nosotros no la tenemos tan fácil en este país, nuestros combustibles son muy caros. En el caso específico de granos y oleaginosas, que son sorgos, maíces, soyas, cártamos, etcétera, 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 lo utilizamos mucho para hacer labranza de conservación. Entonces, la labranza de conservación es algo que ha venido creciendo mucho en México en los últimos años, es algo que ha sido apoyado por otros gobiernos, es algo que los ambientalistas quieren que hagamos, que utilicemos la labranza de conservación para no degradar nuestro suelo, para que no se erosione, para crear microorganismos, para captar mayor humedad, para no compactar, para no perder tierra. Pero el glifosato es la herramienta o es el instrumento más importante para poder hacer labranzas de conservación. Entonces, no entendemos qué es lo que pasa, no entendemos por qué sin evidencia científica. Bueno, yo sí lo entiendo, yo sé qué es lo que está pasando. Esto es la gran lucha de grupos ambientalistas por muchos años, pero ahora les tocó ser parte del gobierno. Entonces, ahora tienen el sartén del mango y con un plumazo, pues decidieron darnos este regalo de Navidad para el 2021, de Año Nuevo, y ya hacen una prohibición de espacio de aquí al 2024, que llega más rápido de lo que nos podamos imaginar. Y no tenemos un producto sustituto, eso es lo que nos preocupa. Ya estábamos arreglados con el presidente de la República, donde Conacyt se iba a encargar de investigar cuál iba a ser el sustituto o desarrollar un nuevo producto junto con la industria para no utilizar el glifosato. Y mientras esto no sucediera, el glifosato iba a seguir en manos de los productores o como herramienta para los productores. Otra propuesta de nosotros que es muy importante, bueno, hagamos polígonos. ¿Por qué no hacemos polígonos estratégicos donde sí y donde no se puede utilizar para poder salvaguardar más la famosa... Esta famosa amenaza que representa este producto para la salud humana, ¿no? Entonces, sí estamos muy preocupados y la verdad es que no entendemos qué es lo que está pasando. Y sí queremos que el gobierno recapacite, que haya evidencia científica y que verdaderamente podamos decirle a todo mundo qué tan malo es o qué tan bueno es o qué tan malo no es. Rogelio, tocas ahí un tema interesante, esto que se lee también en el decreto, creo que es cierto, CONACYT tendrá este periodo hasta el 2024 para hacer investigación, acordar alternativas con la iniciativa privada y con las dependencias involucradas. Pero yo te preguntaría, ¿con esta situación de austeridad que vive el país, ¿hay recursos para financiar este tipo de investigación? Mira, hemos visto cómo los presupuestos a los diferentes secretarías han sido disminuidos enormemente. No sé cuál sea la capacidad de la CONACYT para poder llevar a cabo este tipo de estudios. Yo digo que lo que deberíamos hacer es voltear a ver al extranjero qué es lo que están haciendo nuestros competidores. Seríamos prácticamente el primer país en el mundo en prohibir el glifosato al 100% en nuestros cultivos. Sí hay otros países como Vietnam, Sri Lanka, pero no son la potencia agrícola que somos nosotros. Entonces, a mí me gustaría que viéramos a los canadienses, a los americanos, a los japoneses, a los brasileños, a los argentinos, al Reino Unido, a la Unión Europea, a Rusia, a los países, a Sudáfrica, a los países que son fuertes económicamente en materia agrícola, qué es lo que ellos están haciendo, por qué es lo que están haciendo, qué es verdaderamente lo que hay atrás de todo esto. Entonces, sí estamos muy preocupados, honestamente. Rogelio, vemos también estas historias, hablando de la experiencia internacional, algunas demandas en Estados Unidos, sobre todo de jardineros que han desarrollado, uno particularmente este tema del cáncer y otros más, algunas otras infecciones, se han ganado algunas demandas. En el caso de México, veíamos esta historia en Guadalajara, de un grupo de adolescentes y niños que tenían presencia de glifosato en la orina. ¿Este tipo de casos realmente podrían ser un precedente, un paradigma para, pues sí, ir en contra de glifosato? Mira, claro, si tú no te dedicas al sector agrícola y tú escuchas todas estas historias, pues definitivamente que te va a dar terror. Yo te voy a decir algo, mira, yo soy hijo, soy esposo, soy padre de familia, soy hermano, soy tío, soy compadre, soy amigo de mucha gente, a esto me dedico y yo también lo que quiero es tener los mejores productos y los productos más sanos, producto final más sano para mí, para mi familia, para la sociedad. Yo tampoco voy a cerrarme y voy a cerrar los ojos, pero la evidencia científica que tenemos en nuestras manos nos dice que esto no es cierto, nos dice que el producto este no es tan cancerígeno o no es cancerígeno para la salud humana como lo están exponiendo. El tema de Estados Unidos, sí, hubo demandas y fueron ganadas, pero fueron ganadas bajo esquemas de jurados donde sentimentalmente convencieron a un jurado que por culpa de un producto le había dado un famoso cáncer, el famoso non-Hodgkin's disease que le llaman. El producto se sigue utilizando en Estados Unidos, ya no hay nuevas demandas, o sea, les dieron un golpe y arreglaron con ellos para que se acabaran los trámites de los abogados porque son los únicos que ganan y ya no hay demandas y el producto se sigue utilizando y los productos genéticamente modificados se siembran y les aplican glifosato. En México no estamos hablando de eso, en México no hay productos genéticamente modificados y no es el caso y no es el tema el día de hoy. En México el faena se aplica sobre malezas, se aplica sobre plantas voluntarias, que es una planta voluntaria la nascencia de la cosecha anterior que tú tuviste, se utilizan dos litros por hectárea disueltos en 200 litros de agua, una o dos veces en el año agrícola. Entonces nuestros productos que salen del campo mexicano, nuestros maíces, nuestros sorgos, nuestras ollas, nuestros girasoles, etcétera, etcétera, van libres de este producto. Eso de que encontraron trazabilidad de glifosato en la orina de niños, mira, esa es una historia que nació en Argentina, así empezaron en Argentina los ambientalistas y la han venido trayéndole y ahora dicen que aquí en México, bueno, ¿cómo es posible que un niño, digo, no tenemos la evidencia, nada más una historia? Yo no me la creo esa todavía, ¿eh? Yo tendría que esperar a ver las evidencias científicas y ver qué es, dónde estaban esos niños y qué fue lo que pasó. Habría que ver la historia hacia atrás. Nos han dado un golpe tremendo los ambientalistas, sin tomar en cuenta o sin medir el daño que le hacen a la agricultura en nuestro país. Yo quiero saber, Alejandro, ¿quién va a pagar los platos rotos el día de mañana cuando ya no tengamos esta herramienta de trabajo los agricultores con costos de producción calcarísimos? Competimos contra los americanos, que es nuestro competidor número uno. Yo quiero saber qué es lo que va a suceder una vez que todo esto llegue a su fin. Hablando de los daños, Rogelio, ¿cuáles son las previsiones que tienen para el futuro? Si es que esta prohibición va como tal a partir del 2024. Mira, estamos teniendo reuniones con el propio secretario de Agricultura. Queremos ver la manera de poder platicar con el presidente de la República. Queremos que la gente de Conacyt nos ayude, que la gente de Medio Ambiente nos ayude, que nos convirtamos todos en un gran equipo. ¿Por qué no tener polígonos estratégicos? Polígonos donde sí y donde no. Oye, ¿sabes qué? Por aquí vuela la mariposa monarca. Si aplicas glifosato se muere. Que exista la evidencia que se muere, porque es algo que también han dicho. Y entonces tener estos polígonos estratégicos y poder dotar a los agricultores, a lo mejor no a todos, pero a un gran porcentaje de nuestros agricultores de esta herramienta que es tan necesaria, ¿no? En cuanto a la caída de las exportaciones en México. No, bueno, México tendrá que seguir trabajando. Nosotros los agricultores tendremos que buscar la manera de hacer nuestra agricultura rentable, pero quitarnos el glifosato nos afecta mucho, ¿eh? Nos va a dar un golpe duro. Aquí en el norte de Tamaulipas, donde yo vivo, donde yo siembro, donde yo soy agricultor de cuarta generación, te quiero decir que el glifosato se utiliza para tener las tierras en descanso. Teniendo una tierra en descanso, nos evita pasadas con tractor. Cada pasada que damos con tractor, liberamos gases a la atmósfera, a los gases invernadero. O sea, tendrían los ambientalistas que ser honestos y sinceros y hacer un verdadero análisis. Yo te digo que es más malo no tener el glifosato que tenerlo. Vamos a dañar más la atmósfera, vamos a dar más pasadas, vamos a degradar más nuestra tierra, vamos a hacer que nuestra tierra se haga más delgada, como ha estado pasando por los últimos 100 años aquí y en otras partes, en otras regiones del mundo. Vamos a hacer que haya más malezas, vamos a batallar, vamos a competir con la humedad, con esas malezas, con fertilizantes. O sea, la verdad es que yo te lo puedo comprobar en campo. Yo he invitado a la gente de medio ambiente que vengan a campo. No han venido a visitarnos. Yo les puedo comprobar en campo cómo podemos dejar una tierra en descanso por cinco o seis meses, captando humedad, creando organismos, la materia de la cosecha anterior, poniéndosela ahí mismo e integrándola para que se vaya haciendo más rica nuestra tierra, hacer microorganismos nuevos en el suelo. Pero no les ha interesado en venir, porque ellos lo único que tienen en la mente es la carrera, tomarse la foto, ya quitamos el glifosato, México se convierte en un bastión de Greenpeace o un bastión de ambientalistas, donde fuimos el primer país. Se me hace que andamos mal en ese sentido. Oye, Rogelio, platicábamos en la semana con el coordinador del colectivo Shokin, ellos están en Mérida, y nos daban referencias de que incluso el glifosato ha tenido evidencia de que mata a las abejas, ¿no? Tú pones el ejemplo de las mariposas, pero en el caso de las abejas hay evidencia. Eso es lo que dijo él, yo te voy a decir lo que dicen en Argentina, y estos son datos duros. Argentina es uno de los países donde más glifosato se utiliza, porque siembran maíces transgénicos y siembran soyas transgénicas, o sea, genéticamente modificadas. En Argentina el glifosato vale a lo mejor una tercera parte de lo que cuesta aquí en México. ¿Por qué? Porque se lo surten a los agricultores por pipas, es un producto muy utilizado. Sin embargo, tú te volteas y busca la información de cuánta miel produce Argentina. Pues quiero que sepas que es uno de los grandes productores de miel en el mundo. Exportan esa miel a Europa, a mercados muy específicos, muy demandantes de su calidad, y no tienen trazabilidad de glifosato. Entonces, para mí esa es una historia también. A lo mejor sí específicamente alguien fue y tumbó arriba de las canastas de las abejas un barril de glifosato, y bueno, pues por eso sí se murieron. Pero porque lo estamos utilizando en el campo nosotros y que las abejas vayan y se mueran, pues yo no lo he visto y queremos la evidencia científica de ello también. Oye, Rogelio, hay evidencia, porque también al consultar a los especialistas, algunos hacían referencia que en México el aumento del uso de glifosato en algunas regiones está relacionado directamente con la profesionalización de nuevas técnicas para el uso de los cultivos, y también con la cantidad de personas jóvenes que están en los campos que hoy por hoy son las menos. Que hay personas adultas que por esta misma razón prefieren usar glifosato para tener una mayor efectividad de los cultivos. ¿Qué tanto se puede relacionar también por esta manera? Bueno, mira, esa es una de las ventajas y de las desventajas, si lo vemos en ese sentido. Obviamente que el campo se tiene que profesionalizar, obviamente que tenemos que buscar cómo le hacemos para que las nuevas generaciones se queden en el campo. Si tú sales al campo, vas a encontrar que la edad promedio de nuestro campo mexicano es de 57 años. Pues ya no somos ningunos muchachitos los de 57 años. Yo ya brinqué, yo ya ando en 59, yo ya estoy en la otra parte. Obviamente que el aplicar faena, perdón, el aplicar el glifosato en nuestros campos nos ahorra mucha mano de obra. Mano de obra que es escasa, mano de obra que no existe porque las gentes han emigrado a las ciudades. El campo se está quedando poco a poco, se queda más solo. ¿Y quién se queda en el campo quien no puede emigrar a la ciudad? Por eso está muy acentuada la pobreza en el campo y la gente mejor se va. Entonces, tenemos que buscar la manera de que estas generaciones se queden. Tenemos que buscar la manera de que nuestro campo sea un campo competitivo, de que nuestro campo sea un campo moderno, un campo que esté a la altura de poder competir contra Estados Unidos, que es de donde traemos el 80% de nuestras cosas y es a donde mandamos el 80, 90% de nuestras cosas también, de productos del campo y de todo lo demás. Es el gran mercado de nosotros mexicanos. Pues es contra ellos con quien competimos. Entonces, por simple lógica, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que el piso esté parejo, ¿no? Que podamos mínimo nosotros hacer lo que ellos hacen de aquel lado para poder competir contra ellos. Entonces, pareciera que las asimetrías se van separando. Hoy es el glifosato, yo no sé qué va a ser mañana, pero a mí me gustaría que retomáramos el tema de la evidencia científica y que viéramos cuáles son las ventajas de las que hemos hablado. O sea, aumenta cantidad de microorganismos en el suelo, evita que se quemen los residuos vegetales y por lo tanto disminuye la contaminación ambiental, existe una menor germinaciones de malezas, podemos ir acabando con nuestras malezas y poderle dar un mejor campo a nuestros cultivos y que no tengan competencia con nadie, nada. con otras plantas que estén por ahí que no tienen nada que ver con ellas, que son plantas enemigas. Y aumentamos los rendimientos, podemos aumentar nuestros rendimientos y bajando los costos y podemos tener una rentabilidad económica más grande que es de lo que queremos y podemos aumentar nuestra producción y disminuir las importaciones que tanto estamos haciendo de Estados Unidos que cada vez tenemos que importar más grano de ese país. Oye Rogelio, finalmente, bueno, ya hablamos del tema salud, que no hay evidencia científica como tal que compruebe los efectos nocivos del glifosato. Te preguntaría a largo plazo, ¿hay un riesgo también sobre la soberanía agroalimentaria tal como lo menciona este decreto publicado? Mira, yo el decreto lo veo, te lo voy a poner así de fácil, es un decreto que te deja muchas confusiones, creo que es algo en lo que tenemos que trabajar el Consejo Nacional Agropecuario y todos los mexicanos con el gobierno, con la 4T, para saber exactamente cómo es que va ese decreto. Yo no veo que pueda haber en el decreto una amenaza, digo, no creo que sea la intención, creo que está confuso de que podamos entonces parar las importaciones que vienen de Estados Unidos porque no hay sustitutos en el mundo. tendríamos que empezar a traer trigos, a lo mejor del Mar Negro de otras partes, subirían mucho los costos por los costos pecuarios, los costos del pan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sin duda tenemos un déficit de 17 millones de toneladas métricas, 18 millones de toneladas métricas de maíz amarillo que se trae de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina, que es donde logísticamente más nos conviene, principalmente Estados Unidos. Esos productos vienen a México, se utilizan de manera pecuaria, prácticamente en su gran porcentaje se utilizan para que sea procesado, para darle de comer al ganado, a los puercos, a los pollos, etcétera, etcétera. Y creo que es una industria que cobra una importancia económica muy fuerte en nuestro país y que no la podemos detener, no la debemos detener. Yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido, en dejar claro cómo es que está el decreto, en seguir trabajando en lo que yo te digo, yo creo que debemos de seguir trabajando en los temas del glifosato para poderle dar buenas noticias a nuestro sector y no malas noticias y dotarlos de herramientas que los hagan más competitivos y que crezca la riqueza en el campo porque está comprobado que es el mejor instrumento para combatir la pobreza en nuestro país. Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario, gracias por estos minutos y si te parece retomamos la discusión más adelante a ver cómo avanzan estas mesas de negociación también con el Conacyt. Con mucho gusto, Alejandro, estamos a la orden y ánimo, hay que trabajar todos unidos por México. Gracias, Rogelio García, esta entrevista usted la va a poder encontrar en nuestras redes sociales, ahí estará para su disposición y que la comparta y también usted se genere su propio juicio en torno a estos hechos. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos mitos y realidades con el doctor Jorge Baruchitías.